José Zaforteza, el abogado defensor del expresidente Balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha negado este viernes ante el Tribunal del caso NOS que cometiera malversación ya que ordenó la contratación de Iñaki Urdangarín por sus contactos y no por ser quien era ni para que se lucrara. En su informe ante el Tribunal que juzga el caso NOS, la defensa de Matas ha admitido dos delitos de prevaricación y fraude por parte del expresidente Balear, pero ha negado que cometiera malversación continuada ni falsedad documental como le achacan la Fiscalía y las acusaciones. El gobierno balear que presidía Matas abonó 2,6 millones de euros al Instituto NOS por la oficina del proyecto del equipo ciclista que patrocinó la comunidad y por organizar dos foros sobre turismo y deporte. La Fiscalía y la Comunidad Autónoma de Baleares piden una condena de cinco años de prisión para Matas. Su abogado, en cambio, pide una condena de siete meses sustituible por multa de 45.000 euros.